total total es hacer una cadena nueva mira fíjate estoy viendo el titular y al lado veo lo más visto y lo más visto está el tercero no está el primero primero también es mío el tema de mario vaquerizo pero que de hecho te mandé el audio y no lo pusimos aquí y mira lo saqué es la razón pero no es el más leído este tema para que vea si hablando de ayuso te lo mandé el otro día y dice el tema y está ahí lo más visto ves que pone al lado lo más visto el uno sí javi que es lo que pasa que fue el mismo día que te mandé lo de terelu lo de rappel entonces yo entre tanta cosa yo entiendo que es complicado pero bueno lo podemos poner luego después de todos estos acontecimientos que han sucedido tan jevis en el universo media se te dejó sin pelo luego no lo vamos a poner ahora o sea que es un audio en la misma del día este de los vídeos de terelu y todo el rollo ese sí es un audio de mario va caricia hablando de ayuso estoy flipando pero vamos a ver si a ver si va a ser a ver si pero porque es un audio que está puesto desde tu móvil o sea directamente desde tu móvil me mandas un audio claro de mario va caricia es un audio de mario va caricia hablando de ayuso es una fantasía por favor javi madre mía es verdad y no lo escuché porque era cuatro minutos y me creía que eras tú hablando medio cuatro te creías que era yo hablando y yo nada paso paso lo voy a poner vale lo voy a poner pero estoy flipando pero es que aparte luego abajo me dices mario va caricia sobre ayuso flipa flipa ya es que no puedo ir así necesito un freno necesito vamos necesito no sé siete siete brazos a ver lo voy a poner a ver qué dice venga pero este audio sería la noticia que que es la más vista ahora mismo de la razón eso es aunque creo que el primer minuto es hablando sobre el desfile que no nos importa pero bueno tú dale al play que es la típica pregunta de corte pero tú así tan clara siempre no sea el primer minuto hablando del desfile que nos importa no 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 que no a ver aquí entre nosotros te quiero decir para que no vamos a andar con medias tintas bueno 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 está muy empanado no que vaya empanado pili es que voy a mil voy a más velocidad y estoy en más cosas de las que puede un humano aquí vas a darle tú más padre esto porque se escucha aquí qué coño pasa aquí no no si soy yo diciéndole a un compañero aquí vas a darle tú más en plan bueno sí ya pero que se estaba escuchando a ver confírmame que se oye vale se oye se oye oye no bueno desde aquí decimos que raquel mosquera no queremos que la gente se vaya a ver ahora a raquel mosquera en sálvame pero desde aquí estamos diciendo que raquel mosquera está anunciando en 10 minutos va a anunciar su participación en supervivientes ojo no queremos que la gente se vaya a verlo lo estamos contando aquí en 10 minutos se confirma nuestra exclusiva de hace casi tres semanas vale y recordemos que raquel mosquera hoy no va a hablar de rocío carrasco el nombre de rocío carrasco no se va a pronunciar ni el de rocío carrasco ni el de antonio david ni el de toda la lista negra que la hemos bautizado como lista negra vale para que la gente lo sepa porque la gente ya está diciendo y de qué va a hablar pues de supervivientes pues puede contar algo de pedro carrasco de lo que sea pero bueno de hecho mira sorprendentemente les vamos a contar a la gente que está pilar vidal no y se puede interpretar como que pueden hablar algo del tema pues no señores no se van a emitir imágenes de rocío carrasco no se va a hablar de rocío carrasco a no ser que quieran problemas claro que podría ser ahora tenemos que hablarlo paso por paso vamos a escuchar lo de mario vale para mí además todavía está entrando la gente y vamos a ponerlo de mario porque es que me saluda mario cariño no pero haberme lo dicho es que nunca le dices a la gente que me salude y yo aquí siempre te he dicho pero me ha dicho tiene lugar algo pero me ha dicho y te dije si le saluda a javi como te apellido a javier oliveira como es tu segundo apellido ávila pero bueno javier oliveira ávila cuando seguramente me conozcan por el más guapo de youtube cuando me compres un micro de teresa del seo y yo me vaya por el mundo haciendo entrevistas por la para la razón ahora estaba en casa de mi madre y se lo estaba diciendo a tu madre a tu madre a la marina le tengo que comprar a tu madre le tengo que mandar un micro a marina sí porque le estaba enseñando los vídeos de telelo y eso digo le tengo que mandar un micro pero lo tengo que hacer es que tarda sabes que pasa que el algodón ese tardo es el problema y tuve que haber pedido varios vamos con mario aquí vas a darle tú más cómo estás estoy con una con un tracazo mira se me ha resecado mucho la garganta hace frío en el ave coño que vengo de grabar un programa de televisión bueno perdóname cariño bueno contento hoy con el desfile no venir a ver a tu amigo la moda venir a ver a mi amigo pero no solamente veo a ver a mi amigo vengo a ver a mi jefe vengo a ver a una persona que confió en mí año pasado para que yo luciera palmito como top model que no todo el mundo lo hace solo lo hizo david el pin que fue de cáncer y ahora lo hace él y si venimos aquí en alta de noé aquí no hay prejuicios aquí nadie pregunta de dónde vienes y a dónde vas y sobre todo eduardo navarrete que es un tío joven pero con las ideas muy claras y eso es lo que lo que me gustaría que todo el mundo joven tuviera es un nervio lo dice soy hiperactivo no se trata como loco es una auténtica estrella a mí me gusta rodearme de gente genial y si después tengo la suerte de esta gente genial me acepte en su vida pues es maravilloso gente genial como por ejemplo ayuso vamos a ver sabes lo que ocurre llega un momento en la vida que empiezo a estar un poquito cansado no 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 y ponerlo todo si yo hablo como un loro yo digo todas las cosas no no porque porque yo soy madrileño nací en madrid vivo en la gran vía y quiero volverme en madrid soy una persona que gracias a mi trabajo viajo gracias a mi trabajo y también gracias a mi hijo me lo curro para trabajar conozco muchas ciudades del mundo y para mí madrid es la ciudad perfecta porque madrid no es prejuiciosa madrid no te pregunta a dónde vas y a dónde vienes en madrid nos mezclamos todos con lo cual entiendo por una cuestión de buen gusto que me hayan elegido a mí para representar a madrid y lo seguiré haciendo yo soy el problema no está en ti el problema están como lo de los demás pero a mí me da exactamente igual y entonces yo yo aquí hay mucho caso a la gente aburrida a la gente envidiosa a la gente pero es que preguntarte por cómo uno gestión sabes lo que no sería viral no haber hecho el anuncio que hecho de madrid representando a la ciudad que me encanta yo no politizo nada yo no soy dogmático yo no soy polarizante como se dice yo no soy de nadie yo soy de mi ciudad y agradezco a las personas que gobiernan mi ciudad que hayan pensado una persona como yo que soy una marciana que hayan apostado por mí para que represente a madrid porque madrid se escribe con m de mario oye me acabo de me lo puedo comentar me he quedado me he quedado bien madre yo creo que al final vamos a tener que haber puesto la canción de criticar por criticar de fama total no pero eso no mira acabas de decir una cosa criticar por criticar que la compuso alaska en el año 2006 esto ya era cuando estaba el myspace y los foros y todo ese tipo de pato de porteras que se dedican a mostrar sus cosas bajo el anonimato no deja de ser un pato de porteras yo estoy de acuerdo en que te guste no te guste pero esa inquinia ese odio inquinia desvirtuar las cosas es que yo no estoy yo no estoy educado en eso yo tengo muy buena educación quiero hacer las cosas desde el punto de vista más humilde con la mayor ilusión que es lo que estoy haciendo desde siempre y lo que digan los demás está de más quien detiene palomas al vuelo lo que ocurre lo que ocurre es que después cuando vas por la calle es todo muy diferente a lo que se ve en cuatro esto pero vamos que estoy encantado de madrid 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 de madrid al cielo me preguntarás por ayuso una gran profesional no la conozco personalmente la conozco a un nivel muy social pero es una persona muy educada que te da la mano y te aplica la mano como me han enseñado a mí como otros restos de políticos de otros partidos la vida es muy fácil muchas gracias a vosotros que grande día que bueno eh que buen audio enhorabuena marina que bueno no la verdad que no es que yo cuando lo escuché hablar yo yo miro titular o sea yo escucho y oigo titulares oigo titulares es que era como uno otro otro tal y además mi titular fue la gente es tonta no sé qué porque yo sé lo que quiere la gente entonces como sabemos lo que la gente quiere leer pues ya está pero sí que es verdad que bueno yo no espera fíjate que esperaba más correcto o sea esperaba no desvincularse de ayuso en sí pero sí un poquito más pero bueno sigue defendiendo pues que es muy educada que es profesional que es tal supongo que quiere que le llamen para el siguiente anuncio que me parece bien entonces pues bueno pues bueno sí que a ver el el ellos son de derecha no no sé mira hasta la gallega por aquí mira mira yolanda si es que no es que ya se lo he dicho por privado digo es algo hablar de política pero que a ver si colaboran en el programa de federico también a ver si no les conocieras de nada cualquiera lo diría no que son gente de derechas tú no lo pensarías si no si no sabes que trabajan ahí o no sabes de esto yo diría pero porque por lo que siempre ha sido moderno siempre claro es que a ver es que la imagen de la derecha y de la izquierda está un poquito idealizada y total total una cosa que no es bueno yo por ejemplo yo me considero una persona también de derechas pero sin embargo tengo muchos ideales que se supone que hay gente que se creen que los de la derecha no tienen el tema de lo social y en el tema de muchas cosas entonces son estigmas que yo creo que la gente en los que la gente se equivoca y mario a mí me cae fantásticamente y alasca también y que pena haber escuchado esto el otro día tía que pena ya es que claro vamos a mil vamos a mil burrón y todo no se puede pero bueno nunca es tarde es que el último el último personaje que me que me que me esperaba en mi canal ojalá un día puede traerlo a una charla ojalá claro oye pues a lo mejor oye pues para la persona me lo dice si se lo comento yo que las tengo ahí a hombre fue verlo en el fotogol y dije polémica y uso tal pero vamos que en fin en fin en fin en fin es que ese tipo de polémica como que no le di bombo porque al final es como cuando por ejemplo Jorge sale con el PSOE siempre se señala siempre se tal mira mira pero es como bueno que es que a veces que su él no se oculta su ideal no lo oculta ni es así en plan pues ya está hombre eso tiene eso bueno pero hay gente que no por ejemplo el otro día hablaba con eduardo navarrete que a ver evidentemente yo puedo tener mi opinión de lo que y él me decía paso porque es que no me lleva nada bueno evidentemente él tiene sus ideas y tal y me decía por ejemplo begoña villacis de aquí de madrid él dice yo le estoy muy agradecido porque sí que es verdad que a los que somos diseñadores hacemos moda de autor nos ha dado x x dinero en ayudas para el tema de la moda de autor para emprender y tal y le estoy pero 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 no voto a ciudadano o sea especifica como en plan que no es algo político sino ayuda porque lo que a mí representa o mi trabajo me he sentido apoyado pero como que se desvinculan enseguida no de no quieren mojarse porque luego les puede pasar factura todo lo que sea todo lo que sean cantantes por ejemplo artistas y demás no se suelen pronunciar mucho pero a ver yo creo que es una tontería porque a ver yo por ejemplo yo creo contenido para todo el mundo aquí son bienvenidos todos y de hecho mis invitados aquí aquí ha venido rosa villacatín y ha venido o sea en plan ya 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 no pasa nada es lo que hay aquí estamos hablando del cotidio no estamos haciendo un meeting total el pensamiento único exacto exacto pero aparte que este contenido es de entretenimiento no es de no es un club de fan de ningún partido político al igual que de ningún famoso bueno marina no 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 no